Nos dan esta ecuación de una superficie x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual a 4. Y hay que dibujarla. Bueno, pues lo más sencillo siempre, dibujamos las trazas. Tenemos entonces, vamos a marcar, por ejemplo, la referencia de una circunferencia. Voy a poner aquí esta. Cuando z vale cero, tenemos que esta es la ecuación de una circunferencia. Una ecuación que pasa por el origen, ya que es el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos aquí la circunferencia. Marcamos la posición para un eje vertical, para un eje horizontal de esa elipse, que es una circunferencia en perspectiva, y estos dos ejes conjugados. Hacemos ahora entonces la representación de esos ejes. Entonces tenemos aquí el eje vertical, el eje que consideraremos, por ejemplo, vamos a llamarle a este eje x y este eje y. Entonces tenemos, esto va a ser y positivo, esto va a ser x positivo y esto va a ser z positivo. Bueno, no veía que tenemos esto, sabemos que, como decíamos, cuando z vale cero, aquí tenemos una circunferencia. Si, por ejemplo, a z le vamos dando distintos valores, pues aquí, por ejemplo, si le damos valor 5, 5 por 5, 25. Pasamos esto para aquí, pasa positivo, 25 y 4, 29. Eso quiere decir que será una circunferencia mayor. Por tanto, la circunferencia se va a ir agrandando según le damos valores aquí a z. Si damos valor 1, pues entonces esto será 1 al cuadrado, es 1, el menos pasa positivo y será 5. Entonces será una circunferencia mayor. Eso quiere decir que se va a ir incrementando aquí la superficie. Entonces ya podemos decir que vendría por aquí, que aquí vimos esa curva del contorno, dibujamos entonces aquí otra curva. Y si en vez de, por ejemplo, 2 por 2, 4, pasamos esto para aquí, y entonces sería 4 más 4, 8. Si en vez de esto cogemos menos, menos por menos más, o sea que la simétrica de esta la vamos a tener aquí abajo. O sea que va a ser la misma circunferencia que hemos cogido a igual distancia. Eso quiere decir que si tiene el centro aquí, pues también a igual distancia tendremos aquí la simétrica por debajo. Entonces ya podremos dibujar otra vez la misma elipse aquí con el centro también simétrico respecto al origen. Entonces ya sabemos que es una superficie que incrementa las circunferencias hacia arriba y hacia abajo, a partir de aquí. Y por tanto, esta va a ser una curva, que ahora vamos a ver qué tipo de curva es la que une todas esas circunferencias. En principio ya sabemos que es algo como esto. Bueno, ahora tenemos, por ejemplo, vamos a darle a, por ejemplo, x valor 0. Si x le damos valor 0, esta es la ecuación de una hipérbola. Podríamos poner aquí un 4, y entonces traeríamos aquí el 4 y el 4. De esta manera aquí tendríamos un 1 y la ecuación canónica. Por tanto, será una hipérbola que tiene los vértices aquí en este punto y en este. O sea, en el punto menos 2 en y y 2 en y. Mientras que en x va a ser 0. Entonces, si hacemos aquí otro diámetro conjugado que será paralelo a este de aquí, vemos que corta en este punto. Por tanto, esos serán puntos de la rama hiperbólica. Aquí tendrá su simétrico en el espacio, que vendrá definido por una vertical. Y por tanto, esta es la rama hiperbólica. Sabemos que es una curva que va a hacer infinito, tiene asíntotas. Y si hacemos la vertical por aquí, la curva entra tangente a esa vertical. O sea, que esta es la rama de esa hipérbola. Bueno, aquí tendremos su simétrica a igual distancia, pues también marcaremos aquí. Respecto a este eje, tenemos este punto simétrico, pasa por aquí y tenemos esta otra hipérbola. La hipérbola, como sabemos, tiene dos ramas. Y si por los focos cogemos el centro de la hipérbola, que es la intersección del eje focal con el eje de simetría, hacemos centro y hacemos una circunferencia que tenga ese diámetro. Vamos a coger esta, por ejemplo. O sea que en realidad tenemos aquí un vértice, aquí otro por ellos hacemos dos verticales y en este punto de intersección lo unimos con el centro. De esta manera sabemos que esa va a ser una asíntota de la hipérbola. Una curva que va hacia el infinito, corta esta agente a las rectas en infinito. Y aquí, pues también la otra asíntota y la otra rama simétrica respecto a este eje. Por tanto, va a tener dos ramas y la simétrica será esta que viene por aquí en el espacio. Y tendrá su simétrica siguiendo la dirección de un eje conjugado por aquí. Por tanto, la otra rama hiperbólica será esta. Bueno, tenemos entonces esa sección hiperbólica cuando x vale cero y nos quedaba aquí esta hipérbola. Pero pasa lo mismo cuando y vale cero. Entonces tenemos la misma hipérbola. Entonces cuando y vale cero tenemos aquí esta curva. Como vemos, es idéntica a esta. O sea, si giramos esa hipérbola, pues viene a parar aquí y pasa por este punto. Entonces tenemos ya la rama hiperbólica. ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuando y es igual a dos? O menos dos. Menos dos o dos, ¿no? Entonces tenemos aquí un plano que corta a esta superficie. Entonces tenemos, vamos a hacerlo aquí. Lo sustituimos aquí. Por ejemplo, cuando y vale dos. Entonces tenemos x cuadrado más dos al cuadrado. Ponemos aquí y igual a dos. Menos z cuadrado es igual a cuatro. Entonces tenemos, esto es cuatro. x cuadrado menos z cuadrado. Cuatro positivo pasa para aquí negativo. Cuatro menos cuatro es cero. Entonces pasamos esto para aquí. x cuadrado es igual a z al cuadrado. Y por tanto tenemos aquí la ecuación de dos líneas rectas. Entonces tenemos aquí el plano que pasa por aquí. Bueno, decíamos que era dos. Es el de aquí. Un plano tangente a esta circunferencia. Y este plano será tal que define aquí dos líneas rectas. O sea, la sección de este plano, pues tendremos aquí una línea recta y aquí otra línea recta. Entonces cogemos aquí esta misma medida, levantamos aquí una vertical y en este punto de intersección con esta dirección, que es esta, hacemos aquí otra vez la dirección del eje conjugado. Y vemos que efectivamente las líneas de intersección pasan por este punto y será esta y pasa por este punto. Y lo mismo, aquí pasa por la simétrica y aquí pasará, haciendo aquí la dirección de este eje conjugado, pasará entonces por este punto, por este y por este. Los tres estarán alineados. Bueno, pues esa será la sección que viene definida por la representación de estas dos líneas rectas. La que viene por aquí, que en realidad tendrá también la misma ecuación que esta. Que es la que pasa por aquí, por el centro y queda definida entonces de manera que se forme el mismo ángulo aquí que aquí. O sea que esta será realmente la bisectriz. Tenemos entonces ya la representación de estas dos líneas y esas dos mismas líneas podríamos traerlas por aquí cuando y vale menos dos. Entonces hacemos aquí esta dirección del eje y corta aquí y por tanto ya sabemos que esta es otra línea de sección. Y aquí hacemos, igual que hacemos aquí esta dirección, pues hacemos aquí esta. Es la dirección otra vez del eje X y aquí la dirección del eje Y. Y tenemos aquí la otra sección también que define aquí la dirección del eje Y. La dirección del eje Y. Y este cuadrilátero paralelogramo aquí que nos define ahora esta otra línea de corte por aquí. Que viene desde este punto hasta este. Bueno, pues esa sería la sección. Esto nos demuestra que la sección por un plano tangente a la circunferencia de garganta que se llama del hiperboloide de revolución o de una hoja. Nos provoca aquí estas dos líneas de sección y eso pasaría con cualquier plano vertical que fuera tangente a esta circunferencia en cualquier punto. Lógicamente si desplazamos un poco el plano hacia aquí, entonces tendríamos que coger, por ejemplo, Y igual a 3 o menos 3. Entonces si cojo Y igual a menos 3, pues tenemos X cuadrado más. Y como es menos 3, menos 3 por menos 3 es 9 positivo. Menos Z cuadrado es igual a 4. Tenemos entonces que X cuadrado menos Z cuadrado es igual a 4 menos 9, que es menos 5. Podemos cambiarle a esto el signo y tenemos entonces otra vez otra ecuación de otra hipérbola. Entonces sería la hipérbola cuando, como decíamos, cuando Y valía, decíamos, menos 3. O sea, para Y igual a menos 3, venimos aquí. Pues si aquí cogimos 1, 2, pues menos 3 aquí levantamos y vendría por aquí. Eso quiere decir que aquí va a haber una sección hiperbólica. O sea que todas las secciones paralelas a este plano X, Z, quitando la que pasa por aquí, pues tenemos que aquí provocarán estas ramas hiperbólicas. Por ejemplo, cogemos este punto y su homólogo aquí abajo, el vértice inferior. Y tenemos entonces aquí ya esta sección hiperbólica. O sea, desde este punto hasta este. Y su homólogo aquí, como decíamos, bajábamos este punto y bajábamos este punto. Tenemos aquí la otra rama hiperbólica. Entonces, según nos vamos acercando hacia aquí, seguimos teniendo todas estas hipérbolas. Y en el momento en que entramos hacia adentro, las hipérbolas cogen esta otra dirección. O sea que tendremos aquí estas. Vamos a poner aquí esta por aquí. Mientras que si cortamos por aquí, pues tendremos entonces ahora que la rama hiperbólica viene por aquí, desde este punto, hasta allá detrás. O sea que esta es una rama hiperbólica y esta será la otra. En este caso tendríamos esta. Y según nos vamos acercando aquí, pues tenemos otras hipérbolas. O sea, esta como coge este punto y este, y esta queda esta distancia, pues esta quedará igual aquí. Entonces tendremos aquí estas hipérbolas. Bueno, pues esas son las distintas soluciones cuando cogemos distintos puntos. Para todos los planos paralelos a x y produce circunferencias. Puede darse el caso de que en realidad esto sea una elipse. Por ejemplo, cuando tenemos esta circunferencia, si aquí, por ejemplo, tenemos un número distinto de este. Entonces será el caso elíptico. Vamos por último a remarcar las líneas para que se entienda. Tenemos aquí la curva elíptica, que es circunferencia. Y tenemos aquí esta otra, de la que salen las dos. Bueno, tenemos aquí el contorno. Sabemos que este contorno no es una hipérbola. El contorno ya no tiene nada que ver con las curvas que definen la superficie. En alguna superficie sí. Por ejemplo, en una esfera, pues el contorno es una circunferencia. Pero, por ejemplo, si cogemos un toro, el toro está formado por la circunferencia que gira en torno a un eje. De manera que este eje es coplanario con la circunferencia. Pues vemos que el contorno este varía y no coincide con las secciones del toro. Aquí pasa igual. O sea, esta curva hiperbólica que viene por aquí. Que pasaba por este punto, por este y por este. Nada tiene que ver con el contorno de la superficie. Y aquí vemos que estas hipérbolas son todas distintas. Según nos vamos acercando hacia aquí, pues llega un momento en que se van afilando. O sea, una hipérbola, igual que las parábolas son todas iguales, las hipérbolas cada vez se pueden afilar más. Y la hipérbola degenerada es cuando se transforma en dos líneas rectas, que se corta una. Bueno, aquí vemos el ejemplo. Según nos acercamos hacia aquí, pues la hipérbola se va acentuando. Y aquí se convierte al final en una línea recta. Eso quiere decir que aquí ya cada vez es más afilada, pero sigue siendo hipérbola. Solo será línea recta en el momento en que llegue a este punto. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí las hipérbolas cada vez están más afiladas, mientras que aquí se van redondeando. Entonces, esta hipérbola será más afilada y esta será más redondeada. Las hipérbolas varían también, no son como las circunferencias o las parábolas, que son todas iguales de forma, aunque tengan distinto tamaño. En el caso de las hipérbolas, pues son variables. Bueno, vamos por último a definir alguna curva más. Pues, por ejemplo, esta sección. Y podríamos hacer distintas secciones a distintas alturas. Pues, por ejemplo, aquí a esta altura, pues otra sección. Cogeríamos aquí el eje y sabemos que es una circunferencia. Tendríamos que marcar ahí bien la posición de el eje. Marcaríamos por aquí esta. Y nos puede servir de referencia para hacer también las curvas que son tangentes. Son dos distintas secciones que, como sabemos, aquí tenemos el eje mayor de la elipse y aquí el eje Z. Bueno, pues les decíamos, las secciones estas, que eran por planos tangentes, eran en realidad líneas rectas. Y aquí, pues podríamos hacer igual. Pues tendríamos también que el plano que fuera tangente, podríamos hacer aquí las dos líneas también que fueran líneas de esa superficie, líneas rectas. En este caso, es la posición límite de las hipérbolas. Entonces vemos que las hipérbolas se iban afilando cada vez más. De manera que, según nos acercamos hacia la esquina, se van redondeando. Y siempre todos los vértices de las hipérbolas, en este caso, como es un plano que pasa por ZI, pues pasará por todos esos puntos de esta rama hiperbólica. Pasará por este punto, por este, etc. Y lo mismo pasa con esta. Esta es la rama hiperbólica que corresponde al plano XZ. Viene por aquí. Esto sería ya cuando hacemos un plano paralelo a XZ y vamos aquí haciendo las hipérbolas cada vez más afiladas. Bueno, pues esa sería la definición entonces ya de esa figura que se llama hiperboloide de una hoja o hiperboloide de revolución. Y como sabemos, es una superficie que es reglada a la veada. Y por tanto, igual que hice esta tangente, esta tangente a la curva, y es una línea oblicua respecto al eje de revolución, puede empezar a girar el eje de revolución y esta se va desplazando también, dejando también esta misma dimensión siempre. Eso quiere decir que si hago, por ejemplo, otra vez con esa misma dimensión, como vemos, respecto a esto, lo giramos, pues también me va a quedar aquí, respecto a este eje conjugado, esto viene, por ejemplo, a parar aquí y viene, por ejemplo, por aquí. O sea que el giro de este trozo viene a parar aquí, ¿no? Y entonces viene desde este punto hasta este. Entonces tendríamos aquí otra generatriz de la superficie, ¿no? De manera que siempre sería como girar esto, siempre mantuviera el mismo ángulo, ¿no? Entonces, por tanto, podríamos decir que toda esta superficie es reglada a la veada, que quiere decir que la podemos construir con líneas rectas. Y estas generatrices definen el contorno de esta superficie, ¿no? Que ya decíamos que no coincide con la hipérbola real, ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, aquí una, voy a ponerlas así de forma aleatoria, pero bueno, esto se podría calcular de una forma muy sencilla, y ahora explicamos cómo. Entonces yo las pongo así, simplemente haciendo las tangentes al contorno. Bueno, pero bueno, el procedimiento. Y aquí ya que tenemos esta, pues bueno, se va desplazando un poco. Bueno, pues esa sería ya la superficie con las distintas generatrices que podríamos remarcar. Pues, por ejemplo, esta, 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 etcétera. Y que definen el contorno envolvente de la superficie, ¿no? Igual que esta la trazamos aquí, pues la siguiente, pues por ejemplo, podría venir por aquí. Bueno, y el procedimiento era simplemente, si teníamos una circunferencia, la dividíamos en partes iguales, y aquí vamos a coger la estrecha, la de garganta, podríamos coger la de abajo, pero bueno, también podemos coger la de aquí. Si queremos, pues cogemos la de abajo. Y entonces, si aquí empezamos con el punto 1, aquí el punto 1 lo desplazamos. Cuanto más lo desplacemos, más estrecha se hace esta circunferencia. Si el 1 lo traigo aquí, pues bueno, vemos que no se estrecha tanto, ¿no? Entonces, todo depende de lo que estreche. Si lo estrecho mucho, puede darse el efecto contrario. Que en realidad provoca la intersección de todas esas generatrices. Al final son un punto, ¿no? Cuando se estrecha mucho. Mientras que si son todas paralelas, es un cilindro, ¿no? Y si hago una pequeña torsión, pues tenemos entonces ya el hiperboloide de una hoja, que es en realidad el que estamos representando aquí. Bueno, pues ese sería el procedimiento. Y solo recordar que para intuir mejor la curva, pues siempre podemos darle un poco de tonalidad oscura por los contornos. Y de esta manera la definimos y la podremos visualizar un poco mejor, ¿no? Entonces simplemente le damos con un difumino, que es un papel enrollado, y le hacemos un tono homogéneo de fuera hacia adentro. Cuanto más suave, pues más real quedará. Y lo mismo por aquí. Podemos darle un poco de oscuridad por arriba. Y no oscurecemos esto y por lo tanto es sólida por arriba. Tiene tapa. Básicamente sabemos que la superficie es sólo lo de la parte externa, ¿no? O sea, no es el volumen de toda la figura, sino que sólo es la parte externa. Y las líneas que se fueron borrando podemos remarcarlas por aquí a tinta. Sabiendo que todas esas son tangentes. Gracias. Gracias. Gracias.